Por fin tenemos a los títulos de Acerinox confirmando y en velas semanales por encima de la zona de resistencia de los 10 euros. Se diría que desde el verano de 2011 el título ha estado inmerso dentro de un movimiento lateral con cierto sesgo bajista, movimiento que por fin ha sido superado al alza. Esto no quita que en el corto plazo exista la posibilidad de ir a poner a prueba este nuevo nivel de soporte ante resistencia en el entorno de los 9,90 10 euros. En cualquier caso lo importante es que la señal de ruptura ya la tenemos y no descartamos ver niveles de precios cercanos a los 12 12,50 euros en las próximas semanas meses. Técnicamente es de los títulos con mejor aspecto técnico en el momento actual.